El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Después de hablar así, le dijo, sígueme, palabra del Señor. ¿Quieren tomar asiento? Simón, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y hoy Jesús también nos pregunta a nosotros, ¿no? A cada uno. Carlos, María, Laura, Juan, Gustavo, Analia. Cada uno sabe su nombre. Lástima que yo no sé el nombre de todos. ¿Me amas? Vamos a pensar un instante en silencio, cerrar los ojos. Pensemos en nuestro propio nombre, nuestro propio rostro y la pregunta de Jesús. ¿Me amas? Y bueno, cada uno sabrá. Y cada uno va a escuchar como Pedro, ¿no? Porque hoy y mañana vamos a dirigir la mirada a Pedro y a Pablo, a la iglesia. Y cada uno va a escuchar varias veces el propio nombre y esa pregunta. ¿Vos me amás? ¿Seguro? ¿Me querés? Como a veces se preguntan los esposos. Pero la relación con Dios y con nosotros no es la de un esposo, aunque a veces se lo compara. Pero en realidad es la relación de Dios con sus hijos. Dos mundos tan infinitamente alejados y en Cristo tan infinitamente acercados. ¿Me amas? El Creador y nosotros. El Redentor y nosotros. ¿Me amas? Acá se juega nuestra vida. En esa pregunta. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Las cosas de Dios, las cosas de Jesús no son tan complicadas. Las complicamos cuando nuestro corazón está aturdido. Pero es tan sencillo. ¿Me amás o no me amás? Después todos los planteos y problemas y qué es este y qué por lo otro. Vamos a dejar de lado nuestras excusas para escuchar esa pregunta. ¿Me amás o no me amás? Como los chicos que presentábamos al principio. Los chicos, difícil que pregunten cuando son pequeñitos como ellos, a la mamá o al papá si los quiere o saben que los quiere. Pero cuando vamos creciendo, ahí empiezan las complicaciones de la vida. Y a veces los chicos ya de 8 o 9 años, por sus problemas o por las dificultades del papá o de la mamá, empiezan a preguntar, ¿Vos me querés o no la querés más a mi hermana? ¿Por qué le preguntó tres veces Jesús a Pedro si lo quería? Ya estaba resucitado, caminaban a la orilla de ese maravilloso mar de Galilea o lago de Genesaret, lago natural. ¿Por qué le preguntó tres veces? ¿Qué opinan? Vamos a hacerlos trabajar a ustedes. ¿Por qué tres veces? Porque tres veces Pedro lo había negado. Vos sos uno de ellos, cuando las papas quemaban, ¿no? No, yo no soy, no, no, te equivocás, soy parecido. Y después una de esas mujeres pícaras, Y vos, por tu hablar, vos sos uno del Galileo. No, no, callate la boca, vos no me vas a quemar. Tres veces lo negó. No por maldad, porque Pedro era bueno, fiel. Era bueno. Pero era cobarde como nosotros, porque tenía miedo que así como lo habían puesto preso a Jesús y lo torturaban, a él también le pasara lo mismo. Y nosotros lo entendemos, ¿no? Haríamos lo mismo, posiblemente. O tal vez no, no sé. Dicen, hablando de esto, el obispo donde estoy yo ahora, allá en Corrientes, el obispo de Goya, contaba que un obispo del Oriental le había contado que los cristianos que están martirizando, asesinando por ser cristianos en Medio Oriente hoy, en este tiempo, hasta ahora ninguno renegó de su fe. Interesante, ¿no? Es el Espíritu de Dios que nos hace más fuertes que Pedro. ¿Qué habrá sentido Pedro cuando tres veces le preguntó Jesús, me amas, me quieres, cuál fue el sentimiento? Tristeza, ¿y qué otro sentimiento tendría Pedro? Y yo creo que remordimiento, ¿no? Y acá aterrizamos en uno de los temas tan importantes de nuestra vida, que es el tema de la culpa. ¿Quién de nosotros no ha sentido culpa alguna vez? Todos. ¿Quién de nosotros a veces no ha podido dormir pensando en el pecado o en el mal o en el daño que hizo a otro? Casi todos. Como escuchaba una vez decir a un sacerdote en la predicación que me quedó, esos pecados, ese mal que hemos hecho, que después de veinte o treinta años o cuarenta nos sigue doliendo haberlo hecho. Es el dolor auténtico, ¿no? Que ya no es amargura o miedo o angustia, sino que es dolor de los pecados. Y es bueno llorar por el dolor de haber hecho daño. Nosotros pasamos de un extremo al otro, ¿no? ¿Se acuerdan los relojes viejos? Que son hermosos, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso que iba y venía? El péndulo. El ser humano siempre, casi siempre, vive la ley del péndulo. ¿Cuál es? De un extremo al otro. Del extremo excesivo que ha hecho daño, ¿no? Culpa, culpa, miedo. Dije una mala palabra, al infierno directo. A veces nos hemos quedado en esa inmadurez, ¿no? ¿Cuánto hace que no te confesás? Veinte años. ¿Qué pecados tenés? No, tuve algunas malas palabras. Ahora, nos hemos quedado a veces en la inmadurez de un examen de conciencia infantil. Veinte años, mala palabra. Algo más grave tendrás, ¿no? Pero antes teníamos un extremo del péndulo, ¿no? Que era culpa, pecado, cualquier cosa te ibas al infierno. Bueno, el diablo preparaba los choripán y al lado el espiedo para vos, ¿no? Eso nos hizo mucho daño. La iglesia sintió en su propia carne todavía hoy algo de esa herejía que se llamaba jansenismo, que todo era pecado. Y eso ha ridiculizado nuestra fe y nos ha quitado la alegría de seguir a Jesús. Es un extremo. Una religión de la culpa, del miedo, de la angustia, del escrúpulo, no es bueno. No es bueno. Todos estamos un poco marcados, por eso los que somos más grandes. Pero ahora estamos en el otro extremo. ¿A dónde fue el péndulo? ¿A dónde fue? Estaba allá y ahora está acá, ¿no? Marcando nuestra hora, nuestro presente. ¿A dónde fuimos? ¿Qué otro extremo? No existe la culpa. No hay pecado. Esos del pecado son inventos de los curas para dominarte. Ideologías, ¿no? No existe el pecado. Ya todo, escuelas psicológicas, ¿no? Y muchos quieren sanarte en tu psicología diciéndote que vos no tenés ninguna culpa. Los dos extremos. Y si un ser humano está todo el día pensando en su culpa, se enferma. No es bueno. Pero si vos nunca pensás en tus culpas, también te enfermás. Hay mucha gente que está enferma por no hacerse cargo de la vida. Esto es una realidad. ¿Qué es la realidad? Gracias.